En esta diapositiva nos están mostrando algunos aspectos del metabolismo de la fenilalanina. Por ejemplo, la fenilalanina, por acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa, se convierte en tirosina. Entonces, esta reacción catalizada por la fenilalanina hidroxilasa requiere de un cofactor que es la tetra hidrobiopterina. La fenilalanina requiere de oxígeno y también requiere de hierro. Una mutación en el gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa que lleva a disminución parcial o total de la actividad de la fenilalanina hidroxilasa hará que se acumule la fenilalanina y esta no se pueda convertir en tirosina. O la deficiencia en la síntesis de la tetra hidrobiopterina o en el reciclaje de la hidrobiopterina nuevamente en tetra hidrobiopterina también van a llevar a que haya una deficiencia de la enzima y por lo tanto se acumule la fenilalanina. Si no se produce disotiroxina entonces no se va a catabolizar la tirosina por ejemplo a fumarato y a cetoacetato. Tampoco a partir de tirosina se van a producir productos como la melanina. Por eso en estos pacientes con fenilcetonuria hay hipopigmentación de la piel y tampoco se van a producir sustancias o neurotransmisores como por ejemplo la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Como se acumula fenilalanina entonces el exceso de fenilalanina por acción de la transaminasa se convierte en su cetoácido que es el fenilpiruato que es un ejemplo de fenilcetonas. Este fenilpiruato también se puede convertir en fenilacetato que es otro ejemplo de fenilcetonas por acción de una deshidrogenasa o por acción de otra deshidrogenasa el fenilpiruato se convierte en fenilplactato. Entonces la acumulación de estas tres fenilcetonas es lo que produce la fenilcetonuria porque aumenta las concentraciones de estas fenilcetonas en sangre y de la eliminación de estas fenilcetonas en la orina que son las que le dan el olor a ratón a estos pacientes. Aquí tenemos una figura de lo que es un monómero de la fenilalanina y doxilasa que en forma activa se unen cuatro monómeros para constituir un tetrame. Cada monómero entonces tiene unos dominios regulatorios que es el dominio ACT, dominio catalítico. Dentro del dominio catalítico se encuentra el sitio catalítico de la enzima y presenta un dominio de multimerización, es decir, de tetramerización. Aquí hay una representación, la enzima, entonces cuando forma tetramer, tiene una forma inactiva que es una forma relajada o una forma activa. La forma inactiva entonces porque no están unidas las fenilalaninas, entonces estos dominios regulatorios están separados. Entonces aquí estarían los dominios regulatorios, aquí estarían los dominios catalíticos, aquí estaría el sitio catalítico y aquí en amarillo estarían representados sitios de tetramerización o de multimerización. Cuando está en su forma relajada los dos dominios regulatorios están separados cuando está en su forma activa, entonces se acerca, hay un movimiento y hay un acercamiento de los dominios regulatorios y aquí se están mostrando unos sitios alostéricos a los cuales se une la fenilalanina, porque la fenilalanina entonces se une al sitio, a los sitios catalíticos, pero también tiene unos sitios regulatorios a los cuales se une la fenilalanina. El 98% de los casos de fenilcetonuria se deben a mutaciones en el gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa. En este caso el 2% de los pacientes con fenilcetonuria presentan mutaciones en un gen que codifica la fenilalanina, que no se encuentra representada aquí, o en genes que participan en la síntesis como estas dos enzimas, la ciclohidrolasa o como la piruboil tetrahidrocterina sintetasa o enzimas que participan en el reciclaje de la dihidrobiopterina para volver a formar la tetrahidrobiopterina después de que cataliza la reacción por la fenilalanina hidroxilasa. Entonces estas enzimas, la dihidroperina reductasa o la PCD, es decir, la pterin 4-alfa-carbinolamina deshidratasa, pueden estar deficientes y pueden ser las responsables de parte de ese 2% de los casos de fenilcetonuria que no se deben a mutaciones en el gen que codifica para la fenilalanina hidroxilasa. La tetrahidrobiopterina también se requiere para una reacción catalizada por la tirosina hidroxilasa, entonces una deficiencia de tetrahidrobiopterina también va a inibir la síntesis de dopaminas a partir de la tirosina, pero la tetrahidrobiopterina también se requiere para la triptófano hidroxilasa y por lo tanto una deficiencia de tetrahidrobiopterina va a inibir la síntesis del neurotransmisor serotonina que se sintetiza a partir de triptófano. En esta figura entonces está esta enzima que participa en la síntesis de la tetrahidrobiopterina no puede ser sustituida por otras enzimas, por lo tanto mutaciones. Mutaciones en esta enzima no nos producen fenilcetonuria. Entonces aquí tenemos estas enzimas que participan en el metabolismo de la tetrahidrobiopterina, el número de bases de datos, el número de aminoácidos de cada una, el nombre del gen, la localización dentro de los cromosomas y el número de exones de cada una de los genes que codifican para estas enzimas.